Hola, soy el profesor Julián, profesor de Educación Física. Vamos a hablar hoy del calentamiento. El calentamiento es la serie de ejercicios que se realizan previos a un entrenamiento o previos a un desarrollo de lo que va a ser la clase de Educación Física. Siempre dura entre unos 12 a 20 minutos, dependiendo del tipo de ejercicio que vamos a desarrollar. Entonces, el calentamiento es sobre todo por dos cosas. Uno, para prevenir lesiones y otro, para preparar el organismo. ¿Qué pasa cuando preparas el organismo? Pues mejora la irrigación sanguínea, mejora la frecuencia cardíaca, aumenta la temperatura y vamos también a condicionar y a calentar las articulaciones, que eso va a evitar que tengamos lesiones. Depende un poco cuáles van a ser los ejercicios después para ir direccionando el calentamiento. Voy a dividir el calentamiento en cuatro fases. La primera la vamos a llamar de articulaciones. Empezamos con las articulaciones del cuello o de los tobillos y podemos ir de arriba abajo o de abajo arriba. Por ejemplo, del cuello, haciendo circunduciones, hombros, brazos, cintura, rodillas, tobillo, muñecas. Lo importante es estar entre 10 a 12 segundos en cada movimiento. Después la segunda parte van a ser de movimientos más rápidos, que podemos hacer el skipping elevando rodillas. Skipping hacia atrás. Podemos hacer el jumping up. Y la bicicleta, es decir, echados y haciendo el ejercicio de bicicleta. Yo recomiendo que sean unos 30 o 40 segundos en cada ejercicio. La tercera parte sería de estiramientos en el suelo. Por ejemplo, estirar aductores, hacia el lado, hacia adelante, con la derecha, con la izquierda. Estirar sentados, llevar las manos a los dedos de los pies, hacia adelante, una pierna, la mariposa, hacia atrás, etc. Hay muchos ejercicios. Recomiendo también contar hasta 12 en cada ejercicio. Y por último, vamos a terminar con progresiones de máxima intensidad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, empezamos caminando, corriendo, y carrera a la máxima intensidad durante 10 segundos. Contando hasta 10. Y eso lo vamos a hacer 4 o 5 veces. Y con esto terminaríamos lo que es un buen calentamiento.